Tras advertir que él mismo denunciará a quien cometa un acto de corrupción durante su administración, el alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, presentó este martes su gabinete, al que se incorpora la excontralora del gobierno del estado. Durante el evento, realizado en el Museo Metropolitano, Colosio indicó que confía plenamente en su personal, pero aseguró que no tolerará ningún acto de corrupción. Lo manifiesto aquí públicamente. No habrá ningún tipo de tolerancia para la corrupción en el gobierno. Cualquier funcionario o cualquiera de corrupción que sea sorprendida en esta administración, yo mismo meto la denuncia. Como lo había adelantado Telediario, el emesista desaparecerá varias secretarías y creará la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto, que estará a cargo de Cintia Smith. En total serán cinco las que modificará y los cambios se harán durante el primer mes de gobierno. En los próximos días presentaremos ante el camino un proyecto de nuevo reglamento para llevar a cabo los cambios administrativos de esta administración. Este proceso deberá tomar alrededor de un mes. En tanto, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, la Secretaría de Servicios Públicos, la Oficina Ejecutiva del Alcalde y la Contraloría seguirán igual. Cabe mencionar que el alcalde electo designó a Lourdes Williams como Contralora Municipal, a quien defendió al argumentar que fue la única que reveló los presuntos actos de corrupción de Jaime Rodríguez Calderón. Y durante seis años vimos prácticamente una contraloría estatal ineficiente, inactiva, donde no se pronunciaba de publica gays, de broncosuegras, de firmas, no se pronunciaba de broncosodrones. Y la primera persona que hizo eso fue Lourdes Williams. Para eso está su gente. Y quiero que siga ese trabajo. El emesista también aseguró que su gabinete será el primero en ser totalmente paritario, al asignar a seis mujeres y cinco hombres. Con imágenes de Antonio Reyes, Telediario Lourdes Soler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!